Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy estamos en el mapa de frontera y vamos a jugar, amigos y amigas, con Goyo Ya sabéis que me gusta muchísimo este personaje, es un personaje top, con un armamento muy guapo De hecho, a ver, el personaje top tampoco es porque no se utiliza tanto, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo por el armamento, la Vector me encanta Y en vez de utilizar, pues, una mira, utilizo un Goyo que aparte me gusta la habilidad y hago cositas con la habilidad Ojo con esto, ¿eh? Pero bueno, igualmente, la verdad, está bastante, bastante guay permitirme que toque un momento la esta, la cam de abajo, perfecto Pero nada, lo que os digo, estamos en el mapa de frontera, vamos a poner aquí los Goyos Tenemos C4, no sé si van a abrir esto, la verdad me gustaría que abrisen la parte de arriba para poder tirar el C4 cuando entren Pero bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa, amigos, la verdad Vale, vamos a poner esto por aquí, perfecto Vamos allá, tío, se ve un poco el monitor en la cámara de abajo, lo siento, lo siento Se va a quedar ya así todo el gameplay, pero bueno, es lo que hay Gente, estoy, este verano, de verdad, desde que mi madre compró los Flash No sé si sabéis lo que son los Flash O los Flash son, básicamente, no son, no son ni polos Son al final refrescos de, de hielo con sabor Y están muy buenos, la madre que me parió Están muy, muy, muy buenos, sinceramente Y me compró mi madre, bueno, compró, compró mi madre dos, dos paquetes Y, y la verdad que, que me estoy hinchando, la madre que me parió, tío Es increíble, tío, estoy últimamente comiendo, no sé, es lo que más como, te lo juro, ¿eh? Por la tarde así y tal, me apetece, tío, un Flash ahí en mantecón, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vea, vea Vamos allá Nos motivamos, ¿eh, chavales? Nos motivamos, ¿eh? Vamos a intentar ganar la partida, tío Hostia, la puta cinta del pelo, tío ¿Qué cojones? Vale Ok Vamos a aguantar aquí, está en CCTV lo más seguro, ¿eh? De momento en puente no están Vale Le están droneando CCTV Están droneando CCTV, chavales Buenas, señor Ojo, ojo aquí, ¿eh? Buenas, señor Era una usa Vale Vamos a aguantar aquí porque va a venir más gente lo más seguro Una usa sola por aquí lo veo bastante raro Y aparte están por CCTV, así que los tenemos cerca seguro Vale, tenemos aquí el láser, lo hemos visto Tenemos un tío cerca, ¿eh? ¿O qué? Le voy a abrir, ¿eh? Vale Vale Vamos a aguantar aquí Creo que tengo al... Ojo Eso ha sido bit dodge, ¿eh? Ah, no, ha sido ponte, ha sido ponte, tú Vale Tengo el de fusel aquí igual, ¿eh? Tengo el de fusel aquí, tú Vale, me pica el ojo Vale, aguanta, bro A ver si entra a rematarte No lo creo, ¿eh? Voy a intentar baitear Vas a skit El enemigo ha encontrado una bomba Eso es, perfecto Vale Y el último Voy a tener aquí conmigo Buenas Sí, señor Nice Bien jugado, chavales Nos motivamos, ¿eh? Necesito motivación Sobre todo para mí Vosotros os he quedado jones Estáis en la cama, por cierto Es que, mirad Me ha puesto muy feliz una cosa, la verdad Últimamente estoy pasando por una semana Bastante, bastante De tener el 06 hasta los putos cojones, ¿vale? Porque yo que sé No, no, no No veo nada positivo No, no, no veo las cosas No veo nada Para que os haya hecho una idea Estoy en modo que no veo nada bueno Del juego esta semana No sé Al final son semanas que pasan Y ya está No pasa nada, ¿vale? Tipo, es lo que hay Entonces estoy muy negativo Entonces últimamente Pues eso No tengo la motivación para grabar Que necesito Y, joder Así de entrar a Instagram Me he visto un chaval Supongo que era de Latinoamérica Eh, que me ha etiquetado en una historia Que él ha subido una historia Y me ha puesto, me ha puesto Buenos días, gente Buenos días, mi gente Tal Y viendo un vídeo mío Eh, y se acaba de levantar Y está en la cama el pavo ¿Sabes? En serio Se me ha puesto muy feliz La verdad Y digo, tío Vea, va Me voy a poner a grabar, tío Vamos Vámonos a dejarnos Vamos a dejarnos de tonterías Y, y Yo sé Vamos a pasarlo bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Si es que yo al final Me entretengo más Comentando y hablando con vosotros Que propiamente jugando A día de hoy De verdad lo digo, eh Me lo paso muy bien jugando Ya lo sabéis Pero hay semanas que de verdad No me da por donde coger el juego este de mierda ¿Vale? Entonces es lo que os digo Eh, hay que sacar Hay que sacar lo positivo Lo poco positivo que hay Hay que sacarlo Así que nada Muchas gracias a todos, eh Por cierto, por el apoyo Por todo el cariño De verdad, muchas gracias Eh, se agradece muchísimo ¿Vale? Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Vamos a poner esto aquí Ya que estamos ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Para retener un poquito Eh, cuando abran ¿Vale? Unos 20 segunditos Creo que duraba Vamos a poner esto aquí también ¿Vale? Perfecto Bien Ok Y vamos a poner esto aquí también Un poco, ¿no? Por si se complica la cosa Entra o lo que sea Y demás, ¿no? Así que perfecto Y luego podríamos poner otra Eh, aquí Ojo ¿Dónde está abriendo? Exactamente Han traído una Gonesis aquí Vale Ojo porque pueden estar Vale Vale Un segundo, ¿eh? Vale 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 Lo otro lo tengo a la puerta ¿Eh? No Oh, no lo he matado Lo he dejado Enjuris Enjur Queda un enemigo Vale Aguanta, bro Vale ¡Bien! ¡Ay! ¡Estaba el pavo modo gusano, eh! Increíble, tú ¡Qué buena! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Nais! ¡Bien! ¡Estaba el pavo modo gusano Buscándome ¿Sabes? Si me había ido por ahí Bueno, bueno Me gusta Bien, bien, chavales Bien, vamos ¡Joder! ¡Sí! ¡Dios! ¡Hostia puta! Es que, de verdad Necesito es una motivación No sé Me he puesto Es que me he puesto muy feliz, tío Lo digo en serio Me he puesto muy contento, tío Se me va a usar de un trae ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy jugando últimamente al Apex Por un amigo de Max Que me dijo jugar Y me estoy enganchando, tío Es que como no hay nada A lo que jugar A mí me gustan muy pocos juegos Ya lo sabéis Todo lo que son juegos de historia O tal Se quedaron en el camino En su momento No, os estoy hablando De antes de que saliese R6 2014, 2013 Esto ya lo he contado muchas veces Mi tate Bueno, empezó a comprar De por la cara Mi hermano Juegos así, estrategia Y, bueno Pues, entre cosa y cosa A mi hermano y a mí Pues Nos acordaron gustando mucho Los juegos de estrategia Porque al final Era lo único que jugábamos Porque A mi padre no le gustaba Los SGO No le gustaban Sin más Lo que eran los videojuegos y demás No me llamaban mucho la atención Pero, bueno Nos empezó a comprar este tipo de juegos Os estoy hablando del StarCraft Os estoy hablando de juegos Que a lo mejor Pues yo que sé ¿Sabes? De estrategia Lo típico de construir tu base Y pegarte directamente A lo agio ¿Cómo se llama el juego este? Agio of Empire Creo que era Bueno, pues Tipo ese juego Y también mucho StarCraft Yo me acuerdo que el StarCraft También lo toqué El Command Conquer También lo toqué Muchos De hecho Mi hermano mucho más que yo Lógicamente Mi hermano controlaba muchísimo más Del tema que yo Pero Yo también los tocaba Yo también los tocaba Pero bueno Eso se quedó ahí Eso se quedó ahí Y ya cuando salió R6 2015 Pues me aficioné A los shooters Completamente ¿No? Venía atrás Pues de jugar un poco Al modo de Warfare 3 Y demás La Wii Y ya está Literalmente ahí Yo ya dije A tomar por saco Este tipo de juegos Solamente me voy a dedicar A jugar a shooters Porque es lo que Verdaderamente me gusta Mira este Ojo Tengo un tío cerca Dame un segundo Oh que Oh 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 Que buena Me gusta Esa sofía menos Perfecto Uno menos Buah Con la última bolita Me gusta Vale tenemos drone ahí Lo puedo romper Desde la puerta No es verdad Oh Un segundo Vale Vale Lo tengo aquí A la izquierda Alba Así que no se mueve Bueno Último diría Que está afuera The wall is Upside I think Digo que está afuera Sí Está afuera Vamos Buena Sí señor Vamos a parar un poco Que me está disparando Que león Tío Buena tú Qué buena Sí señor Buen movimiento de caderas Perfecto Qué buena tío Joder Qué gusto La madre que me parió Qué bien jugado Joder Eso sí Es ahí Joder Qué buena Qué buena Tío Me gusta Me gusta Perfecto Queráis Qué buena partida Tío Qué buena partida Me está encantado La verdad Bueno Qué pillamos Tío En ataque No más Uno estaría mal Llevo mucho tiempo Sin pillar Uh Al que sí que llevo Mucho tiempo Sin pillarme Es a Blackboard Y me lo voy a pillar Del tirón Porque encima me apetece Tío Tengo como un seguro Ahí de vida Entre comillas Lógicamente En lo que es la cabeza Y me apetece Me apetece pillármelo La verdad Por lo menos A día de hoy Te sigue pues salvando De una balita No está mal A mí me gusta Como está Blackboard A día de hoy Me parece un Operador Que está muy pero que muy bien Ni más ni menos Yo creo que lo tienen que dejar Como está Y yo creo que La vida es los escudos Y todo el funcionamiento El armamento y demás Está bastante bastante Equilibrado Me gusta Es un Operador Que está muy bien A día de hoy Blackboard Lo que pasa es que Dentro del top 5 Pues a lo mejor No entraría Por el tema del meta Pero bueno A lo mejor Si en un futuro Pues le cambian Un poco lo que es utilidad Que es lo que si yo Pues más o menos Cambiaría Aunque creo que tiene Granadas cegadoras Pero yo que sé Imaginaos que le meten De repente Una Putas granadas Al puto Blackboard No tendría sentido Pero bueno Yo que sé Al final Le quitaron Le quitaron las putas Granadas Al 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 Back Y le pusieron Cegadoras Eso En que momento Nos lo esperábamos No Ninguno Sabes De hecho siempre Hemos pensado De decir Hostia Sledge Estaba muy OP Por el tema De su arma Principal Que es muy Tocha Por el tema De la SMG11 Que era muy top Y encima Tiene granadas Más la habilidad Que tiene Le van a quitar Las granadas No Pues bueno Se la quitaron A A Back Y luego le quitaron La SMG11 Para equilibrar A Montagnio A Sledge ¿Sabes? Me ha escuchado Ya no me va No me va a volver A pelear El tío me ha escuchado El tío me ha escuchado No vas a salir ¿No? No 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 va a salir Ojo 3 para 5 Bueno No cabrón Ahora me llevo Unos aquí ¡No! Vale Vale Ok Lo tengo aquí cerca Fíjate Se la tenía cerca Que estaba tumbada Esperándome la puerta ¿Sabes? Tendría que haber tirado A cerradora No lo sé No lo sé Pero bueno Nos trae tío Nos cargamos A esa pava Pillamos el de Fusher Y ojo Que la podíamos hacer Lo que pasa es que justo Ha muerto también Mi colega Zermite Entonces bueno Estaba jodida ya Desde un principio Tipo desde un principio Que justo había muerto Ahí mi colega ¿Entendéis? Entonces bueno He estado bastante difícil A ver Nosotros no vamos a seguir Pillando un Blackbird ¿No? Ya que estamos Si al final Yo sé ¿Sabes? Yo creo que Blackbird Merece bastante la pena Sé que es cierto Que a ver Van a ir ahora abajo A lo mejor un Fuzi Merece más la pena todavía Si a lo mejor un Fuzi Merece más la pena todavía Pero que queréis que os diga Estamos con el vídeo Estamos hablando de Blackbird Me gusta Me apetece jugar con él Vamos a jugar con él ¿No? Podríamos ir arriba Como digo Ir con un Fuzi Pero igualmente Arriba va a estar gente 100% Y nos van a complicar Un poco las cosas Eso sí Es que como vea Que no hay nadie A lo mejor me pillo Fuzi Es que es literalmente Free win ¿Entendéis? Pero claro ¿Qué pasa? Que a mí me apetece mucho Jugar con Blackbird Coño A mí me apetece mucho Jugar con Blackbird Tío Es esa la putada Pero bueno A ver si no ven el drone Arriba Si piensas que no han droneado Absolutamente nada En la zona de arriba Y no se quedan arriba ¿Sabéis? Si refuerzan trampillas Pero bueno ¿Vale? ¿Viene uno? Ok No, se van a quedar aquí arriba Si refuerzan esto Es que se queden aquí arriba No merece la pena Guardar ahí un drone Vamos a Pushear directamente abajo Amigos Vamos a pusear directamente abajo Chavales Si, si, si Vamos a pusear directamente abajo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Le haríais algún cambio a Blackbird? ¿O no? ¿O lo dejaríais como está? Yo creo que sí, tío Yo creo que es un personaje equilibrado ¿Sabéis? Tiene claymores Y gran cejadoras Diría Está bien, tío A mí me parece un operador Que no está mal ¿Sabéis? Lo que pasa es que sin más En el top 5 Pues no entra Tan sencillo como eso ¿Sabéis? ¿Qué cojones? Esto me decía Que me salían de arriba El malo ¿Me vas a piquear? Vale Freakill Perfecto Nos llevamos a uno Ya tiene que quedar Solo uno en side Ojo aquí Vale, arriba Tenemos uno en rotación Vale Mira, me ha salvado El puto escudo Si no moría Si no, literalmente moría Vale, tenemos uno Detrás de bomba Bueno, detrás de bomba Digo Vamos a perder Esta ronda, tío Vamos a perder Esta puta ronda, tío El puto sledge Buena, tío One is One is up, I think Diría que hay uno arriba Y los otros están abajo El sledge Se tiene que llevar aquí Una buena piña Ese para mover al pavo Pero tiene que pushar Tienen que pushar Tienen que hacer algo Una piña aquí Nah, te matan Y estos no están pushando Absolutamente nada Joder Bueno, tío Eh, lo has visto Yo sí, yo sí Plante esto Eso es Vale Ojo One is up, rotation Rotation Uno detrás, tú Madre de Dios Menos mal, bro Puto guamai Buena, bien jugado Nice Vale, que se queda ahí uno dentro Y ya está Eso es, perfecto Y el otro que cubra Perfecto Beautiful Dorm Vale, eso es Lo estoy mirando a un sitio diferente Y esto que va a ser GG, amigos Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Qué buena partida Qué bien jugado Joder, llevaba tiempo Sin jugar una partida Así tan clean Y que me haya gustado Tanto como haya quedado Coña Así que nada Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao A ese día Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina